Muy buenas a todos, survivors. Bienvenidos a un segundo vídeo de The Cursed Isle, también conocido como Dinosaurios en Línea. A lo largo del vídeo nos vamos a poner en la piel de dos dinosaurios. Uno de ellos se llama Procerato, que es como una especie de Velociraptor chetado, azul, y luego el otro se llama Baryonyx, que es un bicho más grande. Ahora mismo, es que estáis viendo de fondo, es el Procerato. Como estamos viendo, teníamos bastante hambre, así que decidimos comernos a un Carnotauro que estaba en el suelo muerto, pero esa comida no nos iba a durar para siempre. En este justo momento nos encontramos a un Galeomimus, también conocido como Omni no sé qué, pero bueno, ese es otro caso. Justo ahí vamos a ir con el Procerato y tratamos de cazarlo hasta que se pone muy nervioso, pega un salto después de pegarle un par de bocados y se pega a la hostia del siglo. Putadón el hecho de que no nos dejaran devorarlo, la verdad, un poco cabrones fueron, me vino un Pachi, Pachi Cefalosaurio si no me equivoco, el de la cabeza dura y me estuvo siguiendo un ratico. Y segunda tremenda putada, justo cuando consigo escaparme del Pachi Cefalosaurio y puedo volver a los lagos de H5, H4, que era donde estaba mi compañero bebiendo herbívoro y yo estaba cazando por ahí a los bichillos que pudiese comerme. Pues justo, justo me tiene que desaparecer la comida. Aquí nos encontramos un Raptor que había cazado a un Deino, así que nos sumamos a comer junto a él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremendo Carnotauro que nos espía desde las alturas. Aquí tenemos una de las escenas de combate, poniéndonos en situación, como podéis ver, estaba jugando con un colega mío a quien le estaba siguiendo otro Pachi Cefalosaurio. ¡Qué pechos más pesados! Pero bueno, os dejo simplemente con el PvP. ¡Suscríbete! 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 mi colega yo intervenimos en una pelea de un trice contra un pachi un saludo Gracias por ver el video. 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 Así que nada gente, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos para el próximo video.